A ver, esto se llama La Ruta del Dinero K. ¿La vemos juntos? Dale. Nunca, en toda mi carrera periodística, junté tantas pruebas sobre una denuncia de corrupción. El caso todavía no está cerrado, pero es cuestión de tiempo. Esta historia, como todas las historias importantes, empezó con un detalle menor. ¡Venga, para este lado, cariño! ¡Adiós, cariño! En abril del 2012, alguien me contó que el casamiento de Leonardo Fariña había sido custodiado por el GEOF. ¿Qué hacía el grupo especial antiterrorista en un casamiento? Los del GEOF no son de ir a fiestas de 15. ¿Sería cierto entonces lo que decían los servicios de inteligencia que Fariña era el hijo no reconocido de Néstor? Puse a dos periodistas a laburar en el tema. A Leonicocia, de perfil. Y a Nacho Otero. Busearon en la historia de este chico, contador, desconocido, clase media, que de golpe manejaba millones en efectivo. Decían que se había casado con Karina Yerinek para que no le pegaran un tiro. Decían que se había quedado con un vuelto y que lo estaban buscando. Decían de todo. Hasta que aparecieron animales sueltos y daba la sensación de estar presionado y preocupado. ¿Quieren quilombo? ¿Vos van a tener quilombo? Ahora, que se atengan todos a las consecuencias. Yo estoy cansado de... ¿A quién le hablas vos? Las personas que yo le hablo saben. Sin nombre. ¿Son empresarios como vos? Hay de todos. ¿Colegas? Tómenlo como se les cante el forro del orto. Si para el viernes esto no se soluciona, el lunes yo inicio la denuncia criminal y vamos a valer todo y que caiga quien caiga. Lo único que te digo. Y ojo con amenazar a mi esposa y mi familia. Lo único que te digo. Farinha estaba paranoico y nervioso. Llamaba todo el tiempo. A la una, a las dos de la mañana. Se notaba que había algo que lo amenazaba. Me acuerdo que cuando llegó a la primera reunión, en un lapso de 10, 15 minutos, se tomó tres latas de Coca-Cola, fumó tres cigarrillos y se tomó un café. En esta casa vivía yo en 2012, cuando Nacho Otero armó la primera cita con Farinha. Queríamos averiguar quién era. Farinha vino con su abogado. Estuvimos más de dos horas charlando. Lo recibí en el living y puse mi teléfono a grabar. Nos contó que manejaba mucho dinero negro de un empresario vinculado al gobierno, pero no lo identificó. Lo llamaba el jefe. El jefe me cortó la línea, dijo, dando a entender que no le atendía el teléfono desde hacía más de un mes. Había desaparecido plata y el jefe pensaba que Farinha se la había quedado. Era un viernes y en ese momento Farinha nos dijo, miren, yo voy a tratar de negociar hasta el lunes. Si el lunes ellos no me dan lo que quiero, yo hablo y cuento todo. Tómenlo como se les canta el forro del orto. Si para el viernes esto no se soluciona, el lunes yo inicio la denuncia criminal y vamos a valer todo y que caiga quien caiga. El lunes Farinha desapareció. Aquel día lo pudiéramos como nunca. Yo me sentí usado. Capaz Farinha nos había negociado sin que lo supiéramos. Yo quería descubrir quién era el jefe, ese empresario vinculado al gobierno del que hablaba Farinha. Habrán pasado en ese momento dos o tres meses y Farinha apareció de vuelta. Lo que pasa es que la situación ya no era como la primera vez. O sea, ya pensábamos que estaba ahí por algún interés, que nos estaba negociando o alguna cosa. Entonces dijimos, grabémoslo. Y tener una vida más ordenada. No salgo, nunca lo voy a ver. ¿Cuándo cumpliste? Un año, ¿no? Un año. ¿Y Karina qué tal estás? Dormiendo. Como siempre. Vos no tenés una dimensión de la estructura de la vida más honesta. Yo te puedo saber el tipo de manejaba todo. Vos, tu idea es que vos querés hacer un informe para mostrar lo que es la realidad, que sería la red de lavado del Estado. La única manera de que vos descubres todo esto es que yo te haga cómo hacerlo porque yo lo hago. ¿No se ve sucio? ¿Era socio de Néstor? Sí. ¿Y vos decidís entre porcentaje o no? La realidad es que todo. ¿Cómo entre dos? ¿Se hará sobre la testa o el socio? En la política no hay testaferras. Hay operadores que es distinto. No lo traducimos eso. Vos sos Lázaro, sos Lázaro, sos Lázaro, sí. Vos sos mi amigo, armaste una corporadora, yo te explico las obras a vos. Claro. Y me cogeré a la clave. La constitución es de casa. El tema es que cada cuatro años hubo campaña presidencial. Necesito disparos. Tomá. Mandarme tres aviones. El día que murió Néstor, los tres aviones de Lázaro, iban y volvían. Sí, sí. O sea, te ganas un favor de por vida. El favor contra el favor. Todo lo que Fariña decía parecía cierto. Esto, acordate, fue en 2012. Daba mucho más datos que antes, pero no daban todos los datos. Y nos faltaban papeles, nos faltaban otros testimonios que chequearan los de Fariña. Y nos enfrentamos a una decisión horrible para un periodista, que es, ¿sabés qué? No lo puedo mandar al aire. No lo puedo mandar al aire porque no alcanza lo que tengo. O sea, tengo que seguir buscando. Eso fue lo que hicimos. La nota de Fariña estuvo un año y pico en el freezer. Estábamos en el peor momento de un programa, que es cuando está por salir. Ponerle entre mediados y fines de marzo de este año. Y estábamos en una reunión de producción todos. Estaba Nico Acáge, una Fitzpatrick, Tamara, Andrea, Rapa. Viendo qué íbamos a hacer, con qué íbamos a abrir. Y obviamente queríamos algo fuerte para arrancar. Por supuesto, era la enésima reunión de producción y no encontrábamos el tema. Y de golpe suena el teléfono de Nico y cambia completamente la historia. El lunes 4 de marzo de este año me llamaron en el celular. Me dijeron que había alguien que quería contar una cosa muy importante. Cuando me pregunté qué era, me dijeron que era una bomba. Nico cortó el celular y dijo, Che, creo que puedo tener algo. Nadie le creyó. Así apareció Federico Eláscar, un ex socio y también víctima de los manejos de Fariña. Eláscar era el ex dueño de la financiera SGI. Y decía que lo había estafado Lázaro Báez, quedándose con su empresa. ¿Podemos empezar? Sí, Lázaro Báez, amigo personal de Néstor y Cristina, y a la vez el mayor proveedor de obra pública de Santa Cruz. Nico había conseguido una primicia. Como periodistas, estábamos frente a un caso que intuíamos importante, pero que terminó siendo muchísimo más que eso. La denuncia iba a provocar una serie de reacciones en cadena increíbles. Decidimos entrevistar a Eláscar, pero la tarea no iba a ser fácil. Me encontré por primera vez con Eláscar en un lugar neutral. Estaba sentado en una gran sala de reunión de una de las torres más altas de la 9 de julio. La reunión duró varias horas. Lo que siguió a ese primer encuentro fue una guerra de nervios que duró más de un mes. Eláscar iba y venía. Hasta último momento, no sabíamos si eláscar iba a grabar. Hasta que un día se decidió y aportó elementos documentales indiscutibles. Fue en su departamento del Madero Center, vecino al de Vudú. Él se tiró en el sillón y me empezó a hablar del departamento. Me dijo que le había puesto 200 lucas verdes de decoración. Manejaba las persianas y las luces con un control remoto grande, cuadrado. Después me mostró la parte de atrás. Desde la cocina se veían las oficinas de SGI. Me dijo, cuando es de madrugada y están las luces prendidas, es que están operando, hijos de puta. Estaba como muy enojado. Yo le hice un chiste. Le dije, vos desayunás veneno todos los días, señalándole las oficinas. Y él me dijo que sí. Me dijo, sos un hijo de puta, es así. Llegué poco después de las 7 de la tarde al departamento del Madero Center. Fui con Patricio Carvallés, mi abogado. Estaba también Ravanelli, productor ejecutivo del programa. Eláscar transpiraba. Y finalmente habló dando la cara. ¿Durante cuánto tiempo tuviste relaciones comerciales con Farini? Cinco meses. ¿Y cuánta plata manejó Farini en ese tiempo? Entre 50 y 60 millones de dólares. ¿Y cómo definirías el que trabajaba Farini? Un cadete multimillonario de las Arrobaes. Un cadete multimillonario de las Arrobaes. Un cadete multimillonario de las Arrobaes. Y bueno, durante todo el año 2011, que en realidad fue el primer semestre, me dediqué a hacer varias operaciones por cuenta y orden de Leonardo Farini para su cliente, que era la Arrobaes. ¿Durante esos seis meses vos manejaste qué cantidad de plata? Aproximadamente unos 55 millones de euros. ¿Y cuántas empresas se armaron? Y se armaron entre 40 y 45 sociedades offshore, en Belice, en Panamá, en Seychelles, en BBI, distintos paraísos fiscales que realmente están poco regulados. ¿En general se usaba Panamá como destino...? En general se utilizaba Belice con cuentas de banco en el Lombard O'Dier en Suiza. ¿Cuándo le hacías a Farini, a dónde sacaba la plata, qué te gustaba? No, que era de él. Al principio, cuando eran montos razonables, entre comillas, el dinero era de... Sí, pero ese tipo te aparece con 12 palos en euros, no era de él, es obvio. No, 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 obviamente que no. Ahora, con el tiempo él te deja claro que esa guita era de Lázaro y que le estábamos viendo. Sí, sí, sí. ¿Y cómo te lo hice? No, le pregunté. Le pregunté, Leo, ¿de quién es esta plata? De Lázaro. ¿Cómo llevaba él la plata a tu financiera? Bueno, el dinero se iba a buscar en aviones, o lo traía él, desde la plata de la casa del padre. O sea, lo traía a calle. Exactamente, sí, venía a calle. ¿Y cómo era? ¿En qué? ¿En bolsos? ¿Cuántos bolsos? Bolsos, mochilas. Vos decías que la plata llegaba al efectivo físico, o en bolsos, en mochilas, o en lo que sea. Ahora, ¿cómo llegaba acá a Buenos Aires? ¿Cómo llevaba a Buenos Aires? En avión. ¿Desde dónde? Desde Río Gallegos, el avión era el Lima Víctor, Zulú, Sierra Zulú. L, B, Z, S, Z. Esa es la matrícula del avión. Ese es el avión de Lázaro. Ese es el avión de Lázaro. La historia del Áscar encajaba perfectamente con la de Fariña, como piezas de un rompecabezas. El jefe era Lázaro Báez. En el relato del Áscar aparecían otros personajes que ya Fariña había mencionado. Daniel Pérez Gadín y Fabián Rossi, el esposo de Ileana Calabró. Y Martín Báez, el hijo de Lázaro, titular de una de las 50 empresas truchas que se habían formado para sacar el dinero a través de paraísos fiscales. El que mandaba la plata era Rossi. ¿Quién manejaba en Panamá Laguita? Fabián Rossi. ¡Me lo traje al Rossi! ¡Me lo traje al Rossi! ¿Quién? ¡Mi marido! Rossi labura, ¿qué hace? No sabemos qué hace. Sí, sí, tiene prensa. No, pero lo agarrás a la... Además, el Áscar nos dio pruebas contundentes. Los papeles originales de la constitución de la sociedad offshore. El Áscar se lo se había guardado, quizás porque siempre supo que esta historia no iba a terminar bien. Tiganink, exactamente. Tiganink se incorporó en Belice. Tiganink tiene una cuenta de un millón y medio de dólares en el Lombardodier en Suiza. Y de esas empresas se pidieron varias. ¿Y eso solo está a nombre de uno de los hijos de la... Las acciones están a nombre de Martín Antonio Báez. Es lo que te decía al principio. Nunca en mi carrera tuve tantas pruebas sobre un delito de corrupción. Originales lacrados. Actas de constitución de empresas con sellos. Y esto recién comenzaba. Era el momento de volver a ver a Fariña. Este segundo encuentro fue distinto porque ya nosotros teníamos mucha más información. Pero Fariña no sabía qué datos teníamos. Y eso funcionaba a nuestro favor. No iba a poder mentirnos. Imagínate que quien acaba de entrar por esta puerta es Fariña. Pero ya no es lo mismo que las otras veces. Es la tercera vez que lo vemos. Y hay un elemento fundamental en toda esta historia. ¿Te acordás que habíamos guardado la nota cerca de un año y pico? Porque nos faltaba una contraversión. Cuando Fariña atraviesa esta puerta apareció la contraversión. Ya estaba el Ascar. Fariña no sabía que lo habíamos visto el Ascar. Porque entre ellos estaban peleados. O sea, de modo que no se habían comunicado. Después sí lo hicieron. Pero no en ese momento. Entonces pensamos grabar a Fariña una vez más con una cámara oculta. Casa de Jorge Lanata. Con luces y focos de iluminación. Justamente para qué. Si vos ponés focos de televisión. ¿Para qué? Para grabar. Esto fue armado, muchachos. La confusión que tuvo el periodista de Chismes Ventura. Cuando mostró el material de lo que se supone que era el crudo de esto. Es que veo una cámara acá. Esto es el living en mi casa. Con una cámara y luces. Nosotros pensamos, es mucho mejor poner una cámara acá. Que Fariña nos diga que no quiere grabar. Y traerlo al escritorio. Donde sí vamos a grabarlo. Sin que él supiera. Entonces Fariña entró. Vio eso. Dijo que no quería grabar. Cómo pensábamos que iba a pasar. Y se vino el escritorio. En el escritorio estábamos tres personas. Conmigo cuatro. Ahí estaba Fariña. Acá nuestro productor ejecutivo. Rapa. Y acá Nacho Otero. Lo interesante del asunto cuando Fariña dice que él sabía que lo estábamos grabando. Había que preguntarle dónde estaba la cámara. Si es que sabía tanto. Lo vamos a contar porque ahora ya pasó mucho tiempo. La cámara la tenía Nacho Otero. Si vos ves el plano te vas a dar cuenta que Fariña lo graban de acá para acá. Yo manejé la fortuna personal de un tipo de 5 mil millones de dólares. Conozco todos los negocios. No te lo digo de soberbio. Yo sé cosas y puedo corroborar cosas que son muy escondidas. Minutos después Fariña admitió que él había elaborado un plan para blanquear 160 millones de dólares del asado. Yo hice un plan. Yo soy prolífico. Vos nadie puede agarrar y tener 100. Te lo digo de esta manera. No podés tener 190 kilos de billete no declarado y en un mes me atrapos en el circuito. Es literalmente imposible. Necesitás tiempo. Yo armé un. ¿Por qué decís kilos? ¿Eh? ¿Por qué decís kilos? ¿Cuál es? Un kilo de... Un millón de dólares es un kilo de 100 de billete. Ah, nunca se... Primero nunca te voy. ¿Cuál es? Sí, yo voy a hacer un azote. Vos imagínate. ¿Cuánto? Pero no, ¿un millón de dólares pesa un kilo de 100? ¿Un kilo de 100? Ah, mirá. ¿Vos manejaste guita de máximo? No. Tomá el ejemplo de la azote. Que es la de. La de. Porque nosotros no salta que en medio de ellos había guita de máximo. No, para que yo sepa yo con más y más como me senté. ¿Y con Néstor tratabas? Sí. ¿Y qué tal? El primero. ¿Cómo, qué relación tenías con él? ¿Qué? ¿Hablaba de guita directamente o eso lo hablaba el Lázaro? No, no, yo planteaba los... Me venía y preguntaban los problemas, yo planteaba las soluciones y el Lázaro llamaba o se juntaba y me decía, ¿sí o no? No, me lo sabía con Lázaro exclusivamente, está bien, o sea, Néstor parte parte del sur. Poco después se mostró interesado en saber qué está pasando hoy en la financiera SGI. Y aportó un dato que pinta la dimensión de la cueva del Madero Center. Pero nada, consulta, porque ahora yo estoy desentendido del tema. ¿Cómo está la situación de esa gente? ¿Ustedes tienen un dato actual? Acá en la oficina. ¿La Rosadita? La Rosadita, la Rosadita. ¿De SGI es la Rosadita? ¿Lo ha debido a que se hacen las licitaciones de Valle, el negro? Todo el mundo ahí. Ya teníamos pruebas más que suficientes. Lázaro Báez y su hijo Martín habían sacado del país 55 millones de dólares en bolsos de dinero que Farinha traía desde Río Gallegos en vuelos privados. Presenté las primeras pruebas en PPT el domingo 14 de abril. El empresario K. Lázaro Báez, amigo personal de Néstor y Cristina, el mayor proveedor de obra pública de Santa Cruz, sacó del país 55 millones de euros en un periodo de seis meses a través de maniobras financieras que enviaron la plata a cuentas en Suiza de empresas radicadas en paraísos fiscales. Pero entonces Farinha salió a desmentirnos públicamente y dijo... Quería ficción. Yo le di ficción. Yo le di ficción. Y el Ascar se dio vuelta también. Por enojo con Leo Farinha, por enojo con Fabián Rossi y con gente que ha trabajado para mí en mis empresas, es que realmente utilicé información que vi, que me llegó y la aumente y la maximicé. ¿Te amenazaron de muerte? No. ¿También mentiste en eso? Sí. Y pido perdón. Presentar al mini certificado. ¡Trocho! Las pruebas eran incuestionables. Sin embargo, en esos días, presencié la más vergonzosa campaña del gobierno para desacreditarnos. Necesita un Google y una impresora. Toñetti diciendo que esos certificados podían conseguirse en Internet. ¿Cómo llegaste? La frase... ¿Cómo se llamó él? Él te llamó él. Farinha, alineado con toda la programación de América. Real y Ventura operando abiertamente a su favor. Con una falsa cámara oculta, solo dos dudosos testimonios y ni una sola prueba. Canal 7, defendiendo a los lavadores de dinero. Empresa en Belice a nombre de... Jorge Lanata. Nunca se habían animado a tanto. Decidimos buscar más pruebas. Reconstruimos la conexión Panamá. Estamos en la Torre de las Américas, uno de los edificios de negocios más importantes de Panamá. Aquí funciona la sede caribeña de SGI, la financiera de Daniel Pérez Gadín, en la que trabaja Fabián Rossi y en la que se manejaron los millones de euros de Lázaro Baez. Vamos a entrar. Hola, venimos a SGI. Fabián Rossi, Daniel Pérez Gadín. ¿Cómo? ¿Pero podemos hablar con alguien de la empresa? También descubrió que los directores de Tigan Inc. y el abogado que había creado la empresa acababan de renunciar debido al escándalo desatado en Buenos Aires por la difusión del caso. En Uruguay, Rodrigo siguió otra pista, la del campo del entrevero que había comprado Pérez Gadín. Fariña también nos había hablado del caso. No tenía nada de ficción. Yo te voy a agarrar con el avión desde el Punta del Este o cae en la estivanía pita al huevo. Listo, perfecto. Deme el boleto de compraventa a la imagen de la compra del campo del entrevero. Vas al registro, que es público, el registro de la propiedad y decís, bueno, partida del lote número 3. Titular, Daniel Pérez Gadín. Este es el campo del entrevero, que tiene 7 hectáreas que dan hacia el mar. Ahí está el mar y después acá están las restantes hectáreas, que es todo campo hacia adentro. Bueno, este campo pertenece a la empresa Jumei, que el titular es Pérez Gadín, que es el contador de Lázaro Báez. El contador de Lázaro Báez pagó 14 millones de dólares por el entrevero. El dinero con el que se pagó esa compra ingresó al Uruguay sin ningún tipo de control. Ahí fallaron todas las alertas de los organismos de control y Uruguay tuvo que abrir su propia investigación para saber qué pasó con la ruta del dinero acá. Vos sabés que la historia hasta acá es increíble, pero se pone mucho mejor porque lo que empieza de ahora en masa en el relato es todo lo que el Estado hizo, todo lo que el gobierno hizo para tapar la investigación. Ya habían empezado cuando se arrepienten Fariña y Eláscar, pero lo que siguió después fue mucho, mucho peor. En Buenos Aires descubrimos que existieron reportes de operaciones financieras sospechosas realizadas por empresas de Báez que la Unidad de Información Financiera, a cargo de José Esbatela, omitió presentar ante la justicia para salvar a Lázaro. La protección a Lázaro venía desde muy lejos. En el medio de la investigación viene una fuente y me cuenta algo que para mí era increíble en ese momento. Y es que se habían emitido reportes de operaciones sospechosas de empresas de Lázaro por un banco que se llama Finansur por 180 millones de pesos. Y la Unidad de Información Financiera no había hecho nada. Demoró cinco años en llevarlo a la justicia. Este resumen de cuenta de Tigan Inc. en el banco Lombard Odie de Suiza es del 2 de marzo de 2011. Desde Suiza también se sumaban pruebas. Un funcionario del banco Lombard Odie confirmaba que por la cuenta a nombre de Martín Báez había pasado mucho más que un millón y medio de dólares. Que todas las transferencias habían sido electrónicas. Que después del primer depósito de un millón y medio empezaron a transferir mucha más plata. El banco suizo cerró la cuenta por sospechosa. Conseguimos entonces los datos de un vuelo que Martín Báez hizo con Pérez Gadín y con su abogado, Jorge Chueco, a Suiza. La fecha coincidía con el momento en el que debieron cerrar la cuenta por pedido del banco Lombardo 10. Todo lo que denuncié dio origen a una causa en la justicia federal. Cayó en el juzgado de Sebastián Casanelo. Pero entonces el gobierno empezó a tejer una red de protección en torno a Lázaro. Una noche recibo un mensaje de Facebook de alguien que yo no sabía quién era y que me decía que nos teníamos que ver ya. Pero no entendía nada porque me trataba como si me conociera. Entonces contesto preguntando y me pone un teléfono que tampoco conocía. Pero cuando llamo a ese teléfono y me atiende esa persona lo reconozco enseguida. Porque era una fuente que conozco hace mucho tiempo. Y me dice que nos tenemos que ver urgente, que nos tenemos que ver ya. Cuando nos juntamos en un lugar escondido, medio rápido, me explica que teníamos que publicar una historia. Que era que estaban armando una operación judicial desde el gobierno para sacar a Lázaro Báez y a su hijo de la causa. Esa operación la iba a protagonizar Carlos Bonella, nada menos que el fiscal antilavado. O sea, el que tenía que investigar esto y el que tenía que abrir la investigación. Bueno, Bonella se iba a encargar de que ni Lázaro ni su hijo estuvieran en esta causa. Báez era la cara visible de Néstor y Cristina. Porque Lázaro es Néstor. Lázaro y Néstor son lo mismo. Y vamos a mostrar un acta de directorio de Austral Construcciones. Teníamos la prueba de la relación comercial entre ellos. El acta por la que Austral Construcciones, la empresa insignia de Báez, decidía invertir en sociedad con los Kirchner. Cristina, además, había hecho negocios con Lázaro Báez y había dejado el rastro de sus declaraciones juradas en 2007 y 2008. Lázaro y los Kirchner eran socios. A esta altura era evidente que habíamos abierto una caja de Pandora. Cada semana que pasaba seguían apareciendo pruebas. María Fispate hacía tiempo que venía tratando de convencer a Miriam Quiroga, que había sido secretaria de Néstor durante muchos años y que había tenido una relación personal, muy personal, de convencerla de que hablara, que hablara a cámara. Yo lo que vi son los bolsos. Vi personas, vi movimiento y después un compañero mío de trabajo me dijo, agarrá, toma el peso, ¿cuánto hay acá? No tengo ni idea, mucha plata. Se pesa. Bueno, es más, dije, pasame algunos para mí. Están contados. Están muy bien contados por el jefe. Lo vi en manos de Daniel Muñoz. Ah, el que era secretario de... Sí, era su sombra. ¿Y esos bolsos vos los veías en gobierno y a dónde iban? De ahí, después los llevaba Daniel Muñoz a Olivos. ¿Y de Olivos? A Santa Cruz. Cuando eras chico, alguna vez pisaste un hormiguero. Bueno, viste que se cae todo junto, se empieza como a desbarrancar todo junto. Y empezó esa etapa. ¿Y de Olivos? ¿Y de Olivos? ¿Y de Olivos? Viste que yo pensé durante mucho tiempo, escucho hace mucho lo de la bóveda con plata, ¿no? Muchos años. ¿Puede ser verosímil o es un delirio? Puede ser, puede ser, porque yo también escuché una conversación telefónica desde, estábamos volando desde Buenos Aires a Santa Cruz y el expresidente Néstor Kirchner hablaba, obviamente, no sé con quién el constructor, pero bueno, exigía que se avanzara más rápidamente sobre la construcción de las bóvedas. Escuché hablar de las puertas que tenían que llegar, de la bóveda, de que había que apurar el trabajo y bueno, los enojos del expresidente porque las cosas no se hacían en los tiempos que él quería y que la plata había que guardarla. Después de Miriam, lo que nos quedaba era tratar de ratificar eso con algún funcionario, porque uno podía pensar que Miriam hablaba por despecho. Pensábamos que podían objetarnos lo que Miriam decía desde ese punto. ¿Y quién termina hablando, exfuncionario, el vicegobernador de Néstor? No cualquiera, el vicegobernador de Néstor, o sea, el tipo número dos de Santa Cruz, Eduardo Arnold. Era llamativo, por ejemplo, y a tarde y sueño, cuando cobraba los alquileres. Rubio y yo a Igor le cobraba los alquileres algún tiempo, tenía muchas propiedades que hizo en la época de la dictadura con la 1050. Venía y le daba la plata de los alquileres y tenía los bolsillos así de plata. Le encantaba tener la plata en los bolsillos. ¿Vos sabés quién está? Estaba allá y le hicieron la brinda. ¿Lo habrá filmado? Sí. Me lleva a ella y fuimos a ver la casa. Ahí vi el entrepiso que había, que era no redondo, si no me acuerdo si era hexagonal u octogonal. Le pregunté para qué era eso, qué iba a poner ahí. Las cajas, me dijo. Así de simple. Cristina, ¿le dijo para qué eran, cuando le dijo las cajas, para qué, qué iban a poner ahí? No, no le pregunté, pero de todas maneras me llamó poderosamente la atención semejante ámbito para cajas fuertes, un ámbito importante. Mientras más trataba el gobierno de ocultar el escándalo, más pruebas aparecían. Después, demostramos que Lázaro Báez también tenía su propia bóveda. Conseguimos las fotos que probaban que el empresario había desarmado el lugar para borrar evidencias. Las fotos las había sacado el empleado de Báez que desarmó la bóveda, Sergio Triviño. Al día siguiente, Báez abrió por primera vez las puertas de su casa en Río Gallegos y mostró que en el lugar de la bóveda había una bodega. Por este lugar, según ellos, bajé una caja de seguridad. Esa operación no hizo más que confirmar nuestras pruebas. Pudimos comparar la bodega con la bóveda. Y eran iguales. Una reemplazó a la otra. Se ve perfectamente que es el mismo ángulo. En la misma escalera... Y llevan al mismo ambiente. Llevaría al mismo ambiente de acuerdo al estudio que ya realicé. Yo le digo que llevan al mismo ambiente. Las fotos que se mostraron... No sé dónde son. ¿Ustedes me lo digan? Lázaro ya había intentado antes borrar evidencia en el Madero Center. Su gente vació de documentación las oficinas de la financiera SGI. Aprovechando la demora de la justicia en allanar el lugar. Un hombre y una mujer salen de otra de las oficinas de SGI. La oficina del séptimo B. El hombre lleva una computadora. Se dirigen al ascensor. Esperan. Y desaparecen. A partir de ahí empieza el desfile de los changuitos. Todas las personas que salen de SGI llevan papeles, cajas, carpetas. Todas se dirigen a un mismo lugar. El ascensor. Los changuitos salen llenos. Bajan y vuelven vacíos. Y vuelven a salir llenos. Todo esto que acabas de ver sucedió apenas unas horas antes de que la justicia realizara el primer allanamiento a la rosadita. Que es lo que estás viendo ahora. Qué casualidad, ¿no? Hicieron la mudanza unas horas antes del allanamiento. ¿Alguien les habrá avisado? Imagínate un laberinto lleno de agujeros. Tapabas uno, se abrió otro. Tapabas uno, se abrió otro. Y así todo el tiempo. Nunca habíamos tenido tantas pruebas. Y ninguna prueba alcanzaba. Era una carrera a ningún lugar. Y para la justicia no alcanzaba nada. Y entonces apareció la pista de Seychelles. A diferencia del juez Casanelo, hubo un fiscal que sí se puso a investigar. José María Campagnoli. Bueno, evidentemente, quien constituye para el manejo de fondos de este país una sociedad en un paraíso fiscal, lo que está buscando es ocultar. Campagnoli inició una causa para determinar si el ascensor había vendido SGI, extorsionado por Báez. Descubrió que el Betis Service Group, la empresa dueña de SGI, había entrado al país 65 millones de dólares en bonos, depositados luego en cuentas de Austral Construcciones. Estamos en la vía cantonales de Lugano, Suiza. Aquí funciona detrás mío el Betis Service Group, la firma que compró SGI, la financiera que sacó del país millones de euros de Lázaro Báez. La maniobra de Lavado estaba clara. Los millones que Fariña, el Áscar y los Báez habían sacado del país de modo ilegal, regresaban legales. Campagnoli descubrió además que el Betis controlaba una red de 150 empresas creadas para actuar como pantalla y ocultar los movimientos del dinero. Todas estaban administradas por una sociedad llamada Aldin, radicada en las Islas Seychelles, uno de los paraísos fiscales más cerrados del mundo. Acá está Aldin. Este es el domicilio de Aldin en la capital de Seychelles. Y acá funciona la sucursal local de Mossack Fonseca, un estudio de abogados que se dedica a formar sociedades y que tiene su sede central en Panamá. Seychelles y la misteriosa empresa Aldin eran las piezas de rompecabezas que faltaban. A esa paradisía caísla del Océano Índico había viajado en secreto Cristina Kirchner en enero de este año. Quizás porque nunca tuvimos tanto. Es difícil saber cuándo ustedes quieren escuchar y cuánto quieren escuchar. Yo creo que siempre es mejor saber que no saber porque saber te vuelve responsable. Ya no podés decir que ignorás lo que pasa. La verdad, decía Sartre, es una venda que cuando se corre no puede volver a ponerse en el mismo lugar. Ya viste algo que no vas a poder olvidar. Esta, esta que acabás de escuchar, les guste o no, estén o no en condiciones de aceptarlo, es la ruta del dinero K. Yo volví a sentirme como cuando escribí Cortinas de Humo en el 95, el libro sobre los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel. Diez años después, el libro fue reconocido, sacaron al juez Galeano y a los fiscales. Algo que planteamos que había que hacer diez años antes. Sigo creyendo en las películas en las que al final el chico besa a la chica, quizá todo sea cuestión del tiempo. Este laburo es así, vivís todo el tiempo pensando en dejarlo. Te frustra que los demás no quieran escuchar, es cansador. Pero a la vez se siente una obligación, obligación para con nadie, más que nada para con uno mismo. Es entre uno y el espejo. Esto que está pasando es injusto, tengo que contarlo. Eso me pasa. Y saben qué, tengo un problema. Creo que hay que defender las cosas verdaderas. No encuentro otra manera para decirles que vamos a seguir hasta que la ruta del dinero K se pruebe. Con este gobierno, o con el próximo, o con el que venga después del próximo. Con el que sea. Hasta que el chico bese a la chica y la felicidad sea posible. Hola. Hola. Es fuerte verlo así. El Continuará es más que exacto porque está pasando de todo. Porque por un lado quieren sacar a Campagnoli. Lo veías antes por haber laburado en serio. Por otro lado quieren sacar a Marijuán por lo mismo. Por otro lado vamos a hablar ahora con Mariel de un cruce de llamados que vuelve todavía más evidente todo lo que... Yo ya no sé si hace falta seguir mostrando, pero cada vez es más evidente. Luciana, Geuna. De acá de nuevo. Bueno, vos recién hablabas de Campagnoli. ¿Quién era Campagnoli? Lo veíamos recién en el informe. Para explicar quién es Campagnoli es el fiscal que tiene la causa de extorsión. El Ascar lo que dice es que a él lo extorsionaron para sacarle la financiera. Y en esa causa es donde sucede todo lo que veníamos contando. ¿Qué es lo que le pasó a Campagnoli? A Campagnoli la defensa de Lázaro y la gente involucrada en este expediente le realizó un montón de recusaciones. O sea, lo hicieron en el marco de su causa. Uno puede pedir la nulidad, puede recusarlo por hacer cosas ilegalmente. Eso es todo lo que ellos hicieron. Y también lo que hicieron fue ir a la procuración, que es Alejandra Gil Scarbo, que es la jefa de todos los fiscales, para hacerle un sumario administrativo, para intentar que le hicieran un sumario administrativo. ¿Qué es lo que pasó? El 21 de octubre... O sea, la jueza dice que le responde a los abogados de Lázaro y el resto que efectivamente estaba haciendo todo bien Campagnoli, que estaban bien los llamados indagatorios a Lázaro y a su gente, que no había ninguna razón para dar una nulidad, que estaba todo en orden. La defensa, naturalmente, es lo que hacen todas las defensas, apelan. El 21 de octubre, la Cámara también considera que Campagnoli está haciendo las cosas bien. Rechaza las nulidades, dice que su acción no es correcta, pero considera que a pesar de que los hechos que investiga son distintos, debería pasar a la justicia federal porque están muy conectados. En paralelo, en ese momento, apenas una semana después de que la Cámara ratifica todo lo que hizo Campagnoli, la procuradora Gils Carbó pasa esas denuncias del orden administrativo a un consejo evaluador. Un consejo evaluador que se había sorteado en algún momento, todavía no sabemos qué es, o probablemente sea materia de una denuncia, por lo que tenemos entendido. El consejo evaluador lo que hace es esto, se fija si actuó bien o mal en el marco como fiscal. De todos los jueces del consejo evaluador, son 5, 4 grandes justicias, son de justicia legítima. Y en un trámite que no tiene... Justicia legítima, acordate, es el movimiento bancado por el gobierno para la ley de democratización de la justicia, que era la ley que finalmente no se aprobó del todo, por la cual el gobierno quería quedarse con el nombramiento de todos los jueces. Exactamente. Esto, recordemos, fue ahí, el 30 de octubre, o sea, es un tiempo cuando esos trámites llevan mucha investigación. Cuando uno tiene que separar a un fiscal de una causa, es una decisión muy importante, porque el fiscal tiene que tener todo el apoyo del Estado para poder hacer su función. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El 1 de noviembre le sacan esta fiscalía, donde investigaba esto la estaba subrogando. Subrogando es que se la dan temporalmente porque el fiscal está ausente. Y le dicen, escuchá esto, porque es increíble, que se la sacaban porque estaban haciendo una reestructuración general de todas las fiscalías que se estaban subrogando. Todavía no conocemos ninguna otra fiscalía que haya sufrido esta reestructuración. ¿Y qué es lo que pasó después? Apenas 15 días después de que este Consejo volvó a recibir a las denuncias, 15 días, esto no es nada. En la Procuración hay gente que no es de la línea nueva, sino de la línea vieja, que reconoce que no hay antecedentes de un trámite tan rápido. 15 días después, el Consejo evaluador considera que hay que suspenderlo de sus funciones, separarlo de su cargo y mandarlo, según firmó la Procuradora, esta semana a un jury de enjuiciamiento. Esta situación, que es completamente irregular, la información que tenemos es que también puede caer o está a punto de caer sobre el otro fiscal, que es el único que queda, que es Marijuán, que es el que tiene la causa en la justicia federal. ¿Por qué? Porque él también tiene una denuncia que le hicieron a organismos de derechos humanos por una razón que es muy lateral y que no tiene nada que ver con ninguna causa que él tiene, pero le hicieron una denuncia, no penal, sino adónde, adentro de la Procuración. O sea, la jefa de los fiscales, que es la que debería proteger el accionar de los fiscales, es la que en este momento está decidiendo correr del centro de la escena a los dos investigadores de las causas de la ruta del dinero CAE. Esta gente hablaba mucho por teléfono y todavía no se conocía eso. Lo vas a conocer después del corte. ¿Cómo hablaban entre ellos? Estamos hablando de la ruta del dinero. En un segundo. En la apertura del programa, en el monólogo, que hay por lo menos dos movidas en las redes para tratar de que no suspendan a Campagnoli, ¿no? Quien junto con Marijuán fue uno de los pocos fiscales que laburó en serio el tema de la ruta del dinero y te decíamos que va a haber una marcha. La marcha es el miércoles en Guido y Montevideo. El miércoles a las 18. Este miércoles próximo a las 18, Guido y Montevideo, donde está Gil Carbó, donde está la Procuraduría. Y por otro lado hay una campaña en change.org, se escribe change.org, buscás campañón en el buscador y ahí podés firmar para pedir que no lo suspendan en su laburo. Yo te decía que esta gente, entre tanto bolso y bolso con plata, se sentían solos, entonces hablaban por teléfono. Mariel Fitzpatrick te va a contar cómo fueron esos cruces. Mariel. Sí, el fiscal Campagnoli, con colaboración de la Policía Federal, realizó el primer entrecruzamiento de las llamadas entre Lázaro Báez y su entorno con Farinha, con el Ascar, con su contador Daniel Pérez Gadín y con su abogado Jorge Chueco. Alguien que hasta ahora prácticamente no se le conocía la cara y que lo incluyó en la investigación justamente el fiscal Campagnoli. Ahí vamos a ver algunos de los protagonistas de este entrecruzamiento de llamadas. Ahí lo tenés a Pérez Gadín, que es el que se queda con la Rosadita. Exactamente, el que queda al frente de la Rosadita, el contador de Pérez Gadín. Ahí está Chueco, que es un abogado que va a escontratar para armar la red de empresas en el exterior a través de las cuales se habría lavado el dinero que sacaron por SGI. Y ahí está nuestro amigo Farinha. Que es el balijero, como él mismo te contó en los encuentros que tuvieron. ¿Qué confirman estos cruces de llamadas? Ahí lo tenemos a el Ascar también. La existencia de una relación ininterrumpida entre Báez y su entorno con Farinha, Pérez Gadín, con Jorge Chueco y también el vínculo con el Ascar. Hasta ahora, Báez nunca admitió que tuvo contacto con el Ascar. Incluso, es bastante sugestivo la coincidencia de fechas y llamadas. Mirá, la participación de Báez queda explícita porque hay varias empresas de Báez que tienen líneas telefónicas que se comunicaron con todos estos personajes. Austral Construcciones, que es como una empresa emblemática. Siete líneas correspondientes a Austral. Acordate, Austral Construcciones es la proveedora del 98% de la obra pública de Santa Cruz. El 98%. Sobraron dos ladrillos que tiene otro pobre tipo. Después tenemos 18 otras líneas que aparecen en los cruces de llamadas que corresponden a Diagonal Sur Comunicaciones, que es otra empresa de Báez que Báez tiene en Río Gallegos. Y también está, por ejemplo, Top Air, que vos la debés conocer. Claro, es la de aviones, adquirir de aviones. Exactamente. ¿Esto qué revelaría, Jorge? Que habría un control diario de la gestión realizada por el grupo, entre otros negocios, a través de La Rosadita. O sea, que Báez no podía no saber qué estaba sucediendo por la cantidad de llamadas que hay. De solo de una de las líneas de Diagonal Sur Comunicaciones, hay 561 llamadas a Chueco, 323 a Pérez Gadín y 142 a Fariña. O sea, nada menos que hay más de 3.000 comunicaciones. Pero vos mirá la cantidad que hay a tres personajes claves de la operatoria, ¿no? Desde esta línea que es de una empresa de Lázaro Báez que tiene domicilio. Ahí están los números. Ahí están, por si querés llamar para felicitarlos o algo. 142 líneas. Reconozcamos que, digamos, ese es un personaje importante porque era el que traía el dinero, además de a su contador y a su abogado. Ahora, llamativamente, hay solo dos llamadas de Diagonal Sur Comunicaciones a el Ascar. ¿Sabés cuándo son esas dos llamadas? Son el 4 de julio del 2011. Esta fue una fecha clave porque fue el día en que se plasma en el acta de directorio de SGI la sesión de acciones a la que se ve forzado a hacer el Ascar. Es cuando el Ascar lo aprieta y entra a la empresa. Ese día son las únicas dos llamadas de Diagonal Sur Comunicaciones, que es la empresa Báez a el Ascar. Hay otras llamadas, por ejemplo, de Pérez Gaddín a el Ascar. Y también son coincidentes con la maniobra de extorsión para quedarse con la financiera. O sea que esto también es un elemento muy sugestivo para tener en cuenta la investigación. Y hay un tercer grupo de llamadas a el Ascar que sucede justo después de su primera aparición televisiva, cuando lo mostramos en el primer programa de PPT. A partir de ahí recibe una serie de llamadas que quizás tuvieron que ver con su repentino cambio de versión cuando fue a América. Cuando dijo que mintió que estaba arrepentido. Exactamente. Y además, acá surge una serie de llamadas que son muy sugestivas, con un celular. Son llamadas que figuran con el contador de Báez, que es Daniel Pérez Gaddín, con un celular que está a nombre del Ministerio de Planificación. Ese celular es el que usa Claudio Ceruti. Claudio Ceruti es un asesor del Ministerio de Planificación y que trabaja en el área de ceremonial que depende de José María Olasagasti, un conocido también nuestro. Papá nos llamaban para preguntarle cómo van los cubiertos, ¿no? Mirá, Olasagasti es el hombre de extrema confianza de debido. Y nosotros tenemos fuentes en el Madero Center que lo veían con frecuencia tomando el ascensor y bajarse en el séptimo piso que era donde funcionaba SGI. Hay 122 llamadas de este asesor del Ministerio de Planificación, Claudio Ceruti, al celular de Pérez Gaddín. Y además hay otra relación entre los hechos y las fechas muy sugestivas. Vos sabés que la Fiscalía Campagnoli le manda el oficio al Ministerio de Planificación y lo recibe el 29 de octubre, Planificación. Responde al otro día, el 30 de octubre pasado. Ese mismo día, los abogados de Chueco y Pérez Gaddín se hicieron presentes en la Fiscalía de Campagnoli prácticamente a los gritos para reclamar por qué seguían con la investigación si es que justo la causa había pasado al Foro Federal. En realidad el oficio había salido antes de que fuera pasado. Pero mirá qué buena información tenían los abogados de todos los imputados de que el Ministerio de Planificación había tenido que informar un dato clave que había llamadas de un asesor de estrecha confianza del ministro con un personaje clave como era el contador de Báez. Ese mismo día también Gil Scarbo le sacó la Fiscalía 10 que surrogaba, como explicaba Luciana Campagnoli, e impulsó los dos sumarios presentados por los abogados de los imputados. Todo este cruce telefónico que contamos ahora está en manos del fiscal Marijuán y del juez Casanelo. Vamos a ver cómo aprovechan esta información. Bueno, por el lado de Marijuán creo que lo van a aprovechar, por el lado de Casanelo, bueno.